Blippi, hay tanto que aprender que querrás gritar Blippi. ¡Hey! ¡Mira lo que tengo en mi bolsillo! ¡Wow! Este es mi cepillo y es de color naranja. Creo que sabes qué hora es. ¡Es hora de Blippi cepillate! Nadie quiere un dolor de muelas, así que moja el cepillo y toma tu pasta. Pon un poco de pasta como un guisante. Ahora ten tu cepillo listo y sígueme. Ok, tenemos dos minutos. ¡Prepárate! ¡Hagamos círculos, 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 círculos! Círculos en todas partes de tus dientes. Círculos aquí, círculos allá en todos los lugares para masticar. Ahora hay que quitar toda la placa. Hay gérmenes en tu boca. ¡Hay que eliminarlos! Por eso cepillamos los dientes. ¡Vamos! ¡Cepilla tus dientes! ¡Vamos! ¡Que queden muy limpios! ¡Vamos! ¡Vamos blancos y brillantes como perlas! Ok, vamos a la mitad. ¡Un poco más! ¡Hagamos más! Círculos, 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 círculos en todas partes de tus dientes. ¡Vamos! Adelante, atrás, lado a lado Adelante, atrás y lado a lado ¡Vamos! Se pilla tus dientes ¡Vamos! Que queden muy limpios ¡Vamos! Blancos y brillantes como perlas ¡Vamos! Se pilla tus dientes ¡Vamos! Que queden muy limpios ¡Vamos! Blancos y brillantes como perlas ¡Vamos! Cepillar mis dientes ¡Fue tan divertido! Cepillarnos juntos Bueno, como cepillas tus dientes en la mañana y nuevamente en la noche ¡Seguro nos vemos pronto! Si quieres nos depillemos juntos, conmigo, de nuevo Solo tienes que buscar Blippi, canción cepillo de dientes ¡Ja ja! ¡Si! ¡Ese es mi nombre! ¡Blippi! Bueno, hasta pronto ¡Bye! Blippi, Blippi Vamos a aprender con mucha diversión Blippi, Blippi Hay tanto que aprender que querrás gritar ¡Blippi!